el destinatario de la acción no hay que especificarlo, ya bien implícito pero por otro lado, a muchos de ellos nos puede quitar el ki y funciona como intransitivo yo creo que la clasificación es coyuntural a ver, alguna palabra que se haya quedado por ahí, algo de repaso algún nombre que quiera repasar, pues repasamos los apodos que están muy pocos los apodos hay otros intransitivos, que se pueden volver transitivos por ejemplo, clami, es acabarse eso vuelve intransitivo pero si dices clatlami, acabar algo bueno, ya lo vuelves, ni clami, yo lo acabo por eso pienso que es coyuntural más que una garantía genitrística quitando algunos verbos como llover bueno, ya terminamos ¿hay alguna duda o alguna cuestión? ¿hay alguna que quieran comentar? de tarea, ¿qué les dejas? que se pasen hacer unas oraciones así, pero con verbos a ver, yo les voy a... a ver, Tlashpana una pregunta, ¿dónde podríamos tener... ¿te gusta? no sé, ¿algunas impresiones referentes a eso? yo les hago y se las puse una semana, ¿va? si, eh... como que, bueno, siento que nos hace falta esa parte hoy vamos reunimos para ya empezar a hacer un video con más formal y con más contenido yo y hoy lo hacemos los juegos a la semana Tlashpana es barrer limpiar limpiar pack ah, no limpiar no pack, sino al otro, con altilla o algo así aparece juntos en los... o el trator y siempre no sé, te pregunto ¿cómo era volar? volar... ¿no packlani es roper? patlani no yo lo entiendo como volar patlani ah, no es tlapani, sí, patlani 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 es volar volar ¿y tlapani es roper? ajá ¿será tlapani o tlashpani? ajá es que... yo creo que es tlapani, ¿no? es que como lo leí en León Portilla en su libro a ver, tlapani a ver, a ver, búsquelo tlapani o es que... hay un poema que como dice... dice en el barcollo o... como dice este de... ay, no como yo a ver si me acuerdo... no me lo acorde, pero... dice... otra... ¿te acuerdas que...? perdón sí, no, sólo está poniendo verbos ¿te acuerdas que dijiste que nimitzmaka estaba mal dicho? ¿cuál? nimitzmaka ¿como? nimitzmaka está bien sí, sí sí sí, sí ¿qué es de nimitzmaka? yo le doy nimitz nimitz a ver, tlapani, romper, barrer, volar... y nikmaka ¿qué otro...? nikmaka 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 ¿te doy algo? no, nikmaka no es niklamaka sino nikmaka besar... ¿yo le doy? yo le doy a él lo ve ya nikmaka a ver niklamaka yo doy al... comprar... permiso y... yo le doy... y... ¿a un momento transitivo? a ver qué... qué estilo barrer... volar, romper, besar... tenamiki mira tenamiki a ver, ¿de qué se compone tenamiki? ¿ya saben de qué? ya les expliqué, ¿no? bueno, viene de... ese es un lindador de ten... ten... labios y... inamiki unir ¿esos son los... ¿cuáles son? ¿eh? ¿transitivos? no, no, no... es simplemente para que confuguen ah... si, si... me dicen... si son transitivos o intransitivos ¿qué es su tarea? si... no, pero lo pueden... como eran intransitivos es decir... como directamente es otra que recorren los huevos ¿eh? COWA COWA comprar comprar, vender comprar o vender COWA no, vender es tanamaca si tanamaca pero comprar y... COWA es... comercial en general comercial comercial ese es COWA COCOWA comercial ¿cierto? hay otra lo comercial si, a ver... Tlash... Tlawi pagar 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 Tlanamaca eh... eh... vender o traspasar algo ah bueno... cuando eso se queda detallado los vacugas y... la situación muy bien muy bien muy bien y tratan de recorrer siempre los números y cosas así los números por ejemplo si... es de memoria y no hay manera de... ¿verdad? no hay manera de recorrer no hay manera de recorrer no hay manera de recorrer se